Gracias, gracias. A ver si recordás este jingle, Mario. Tú creo que todos lo recordamos, que dice Todo puede ser mejor si sabemos dar, peinarnos para adentro. Impresionante. Cómo no acordarme de esa publicidad de Sifones donde Graciela Borges le dice a Vergara Leumann que está embarazada con unos escarpines y Vergara le pega un cabezazo en la nariz. Es impresionante. La recuerdo realmente con mucha emoción. Seguro, Mario. Por eso vamos a recibir ahora a Ramiro Atucha. El creativo publicitario, nuevamente con nosotros, Ramiro Atucha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ramiro? Un gusto. Gracias, Ramiro. Por favor, toma asiento. Recién llegaste del Festival de San Estebanés. Sí. Ganaste un premio. El Garzón de Oro, ¿no? Sí. Y te fue bárbaro, entonces. Bueno, te voy a invitar a vos, Marcelo, y a todos los televidentes a ver dos publicidades con las que Ramiro Atucha se llevó 100 dos premios. ¡Lo vemos! ¿Cómo vengo hoy? ¿Cómo vengo hoy, eh? ¿Cómo? Este es bárbaro. Es impresionante lo que le gasté, es verdad. Sí. Ay, me suena el teléfono, disculpad. Debe ser el bufete. Hola. ¿Quién es? Hola, Ricardo. Tiene un 7, tiene un 7, tiene un 7, tiene un 4 y una sota. Dale, dale, dale. Ganale, ganale. Ok, yo lo llevo al pelotero después. ¿Quién era, Ricardo? Oh, mi mujer, otra vez. Entel bajó las tarifas, pero no las uses para ser mula. No sé, no sé, no sé. Entel. Huevos en la Argentina. Entel ya bajó las tarifas. Huevos. Hola. Hola, huevón. Estoy acá, huevón. No rompamos los huevos. Vámonos del huevo, Tonesani. Entel. ¡Fascinante realmente poder compartir estas producciones! Además, estás lanzando nuevas campañas. Sí. ¿Cuáles son, digamos, esas campañas que vos vas a lanzar ahora en poco tiempo? La raya que raya y el pedo que está el pedo. Impresionante. Impresionante. Impresionante que se viene con todo, Marcelo. Y además, te digo, Marcelo, vos publicitás productos, Macanudo, pero también has producido un gran cambio en la forma de hacer propaganda política. ¿Puede ser? Sí. Nos comentabas también, vos le cambiaste la imagen a Lino Oviedo, le hiciste posar con una pantera rosa y estás imponiendo ahora la sinceridad entre los políticos, ¿no? En las nuevas campañas. Y en una de esas campañas, Marcelo, él impuso una frase que está en el lenguaje de todos los argentinos. ¿Vemos el spot? Por favor. Sí. Soy el senador porque siempre elegí una mejor calidad de vida para todos los argentinos. Yo pienso que todos merecemos tener algo mejor. Por eso trabajo, para combatir la pobreza. Y que todos puedan llevarse un pedazo de pan a su boca. ¡No, puto! ¡Andá a cagar! ¡Andá a cagar! ¡Andá a cagar! Una frase que hoy repiten todos los argentinos realmente en la calle. Esto fue una idea tuya, de tu equipo. Una creación mía, puramente mía. Bueno, impresionante, realmente. Te agradecemos mucho que haya venido Ramiro. Él va a estar haciendo una conferencia en el circo de Miliki sobre el modelo económico en África. Así que ahora, caserta, después de esta, después de esta emoción, mandame a donde vos quieras. Gracias.